Así que, Juan Estevio, a ver, ¿qué has elegido para cerrar hoy como idea nuestro consultorio? Yo como idea mantengo la misma idea que la semana pasada. Por una parte, en España, yo me enfocaría mucho en el sector turismo y no olvidaría el sector bancario, como hemos comentado en el consultorio, y en Estados Unidos no perdería la vista a las empresas tecnológicas, pero, como siempre digo, empresas tecnológicas de pequeña y mediana competencia. Esas son mis ideas para este tramo que tenemos veranigo y en el cual podemos estructurar una cartera ya que nos refuerce de cara al último periodo de año. Es importante tener una idea clara para el verano y para poder irse a la playa tranquilos, entre otras cosas. Exacto, eso es muy importante. Pues, Juan Esteve, director de inversiones de Kaumarkets, gracias por tu movilidad, por ayudar a nuestros oyentes, y hasta la próxima ocasión. Un abrazo, buenos días.